En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos ahorrar en nuestra factura eléctrica controlando los encendidos de nuestro termo normal y corriente vía wifi con nuestro smartphone. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. En primer lugar cogemos nuestro smartphone y accedemos a Play Store para descargar la aplicación Ewellink. Esta aplicación también está disponible en App Store. La aplicación es gratuita y no tiene contenido de anuncios al menos de momento. Dejad el vídeo hasta el final porque os explicaré otros modos. Una vez instalada la abrimos y aceptamos los términos y condiciones. Para utilizar la aplicación debemos estar registrados. Creamos una cuenta nueva si es que no la tenemos e iniciamos sesión. Aquí me aparece un dispositivo que utilizo para abrir la puerta del edificio. Podemos añadir tantos dispositivos como queramos. Para controlar el termo sin necesidad de desmontarlo voy a utilizar este enchufe de Sonoff, el S20. También tenemos disponible el S26 que es exactamente lo mismo pero más reducido. Para utilizar estos dispositivos debemos tener en cuenta la potencia del aparato que vamos a controlar, ya que estos dispositivos soportan una intensidad máxima de 10 amperios, que equivale a 2300 vatios. Un termo normal de una vivienda suele tener una resistencia en torno a los 1100 o 1500 vatios, por lo que no habría ningún problema si estamos dentro de ese rango. Para conectarlo lo enchufamos directamente a la toma de corriente que tenemos junto al calentador y conectamos el calentador al Sonoff. Ya solo nos queda sincronizarlo con la aplicación. Para ello pulsamos durante 6 segundos el botón que tiene en el frontal y con el parpadeo rápido nos indica que ya está preparado para la sincronización. En la pantalla principal de la aplicación, en la parte de abajo, tenemos un símbolo de más que es para añadir dispositivos, emparejamiento rápido y agregar un dispositivo. A continuación nos pregunta la red wifi a la que vamos a conectar el Sonoff. La seleccionamos y le decimos la contraseña que utiliza. Para localizar el dispositivo nos va a pedir que activemos la ubicación si es que no la tenemos activada. Si nuestro router es de doble banda solamente podremos utilizar la de 2,4. Nos da un margen de 180 segundos para localizar el dispositivo, pero en 15 segundos ya me lo ha detectado y ya solo me queda ponerle un nombre al dispositivo. También me va a preguntar si queremos añadirlo en alguna habitación. Las habitaciones nos sirve por si tenemos demasiados dispositivos y queremos agruparlos por zonas. Como es el segundo que utilizo lo dejo en otros. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de compra de estos enchufes. Bueno, ¿y cómo podemos ahorrar energía con esto? El calentador eléctrico en la mayoría de casos es uno de los mayores consumos de la vivienda. El precio de la energía varía según la hora del día, principalmente si estás acogido a la modalidad de discriminación horaria. Para sacar el mayor partido a esto deberíamos tener esta última modalidad. Desde el 1 de marzo aquí en España ya deberíamos tener tres franjas horarias por defecto para todos los clientes de último recurso o tarifa regulada por el estado. Después dijeron que para el 1 de abril, ahora que para junio, bueno, cuando quieran ya la pondrán. Mientras tanto, para pagar menos por el kilovatio solo nos queda acogernos a la tarifa con discriminación horaria. Y por supuesto, en la medida de lo posible desviar todos los consumos a la hora valle. En la página que os estoy mostrando podéis ver el precio del kilovatio según la hora del día, tanto para quienes tienen tarifa normal como para los que tienen tarifa con discriminación. El horario valle de la tarifa con discriminación se encuentra comprendido entre las 23 horas y las 13 horas del día siguiente en horario de verano. En horario de invierno se encuentra comprendido entre las 22 horas y las 12 horas del día siguiente. El objetivo de instalar este, llamémoslo, enchufe wifi es que además de poder encender y apagar el termo desde el teléfono en cualquier momento y desde cualquier lugar, podemos programar los encendidos para que se efectúen automáticamente. Así que como normalmente el uso del agua caliente lo hacemos por la mañana cuando nos levantamos, programamos el son off para que nos mantenga la temperatura dos horas antes. El resto del día si no hacemos uso normalmente pues no le dejamos en el programa incluidas más horas de calentamiento. En mi caso sí que hago uso porque programo un nuevo encendido a las 12 de la mañana para aprovechar las horas pico de sol ya que tengo una instalación solar fotovoltaica. Y como el lavavajías lo tengo conectado a la toma de agua caliente, aprovecho la temperatura del termo que ha adquirido durante las horas de sol para poner el lavavajías a mediodía. Pero cada uno que lo programe al gusto para nunca quedarse sin agua caliente. A ser posible siempre dentro de las horas valle, si no, no tendría sentido. Además de beneficiarnos del precio reducido del kilovatio hora, con este dispositivo podemos ahorrar también en el término de potencia contratada. Ya que al darnos la posibilidad de desplazar el consumo a horas en las que no estamos en casa o que no tenemos consumo porque estamos durmiendo, podríamos bajar 1.5 kilovatios, que es lo que suele consumir un termo, que si lo multiplicamos por 13.5 céntimos que nos cuesta el kilovatio cada día, nos ahorraríamos unos 6 euros impuestos incluidos en el término de potencia. Y si sumamos también el ahorro que tenemos en el precio del kilovatio hora al consumir en horas valle, la reducción en la factura puede ser considerable. Y dicho esto, voy a explicaros cómo se programa. Es muy sencillo y podemos incluir tantos encendidos y apagados como queramos, el día que queramos, etc. Tocamos sobre el acceso al dispositivo y una vez dentro nos encontramos en el centro con la tecla de encender y apagar manualmente. En la parte de abajo de la pantalla nos aparece la opción de programación. Le damos y después le damos a añadir. Voy a programar, por ejemplo, un encendido de dos horas y media durante todos los días de la semana. Selecciono la hora que quiero para el encendido. Por ejemplo, 5 de la mañana. Ahora le digo que quiero que se me encienda a las 5 de la mañana todos los días de la semana. Una vez hecho esto, le damos a guardar y ya tenemos programado un encendido. Pero aquí no hemos terminado, solamente le hemos dicho la hora que queremos que encienda. Ahora añadimos un programa nuevo que será el de apagado. Seleccionamos la hora, por ejemplo, a las 7 y media de la mañana. Marcamos que queremos apagar todos los días de la semana. Y por supuesto le indicamos que es programa de apagado. Le damos a guardar y ya tendríamos finalizado el programa. Por supuesto, también podemos encender y apagar manualmente el termo de forma remota. Para el caso que sepamos que al volver a casa vamos a utilizar agua caliente, lo activamos desde la aplicación, pero no olvidemos pararlo después. Aunque una vez llegado la hora de apagado del programa, también se apagaría. Para tener acceso remoto y para poder cargar la configuración del programa de encendido y apagado, debemos tener cobertura wifi en el dispositivo. Pero una vez hecho el programa, aunque nos quedemos sin internet en casa, el temporizador continuará funcionando de forma autónoma. También podemos activar y desactivar manualmente la salida del enchufe directamente desde el botón frontal. Por supuesto, para conseguir este ahorro energético no solo lo podemos conseguir con este enchufe de Sonoff. Yo hasta ahora realizaba los programas con este enchufe programable digital. También podremos encontrar en el mercado los enchufes programables analógicos tradicionales, con los que podemos hacer encendidos y apagados durante el día en fracciones de 15 minutos, con solo levantar la leva correspondiente. En estos enchufes la programación es repetitiva cada día, no podemos seleccionar el día de la semana que queremos. Además que si no incluyen batería de reserva, cada vez que se vaya la luz se retrasará la hora. Otra ventaja de los enchufes wifi es que nunca se desprograman de hora, ya que siempre la cogen de internet. Y bien, dejo la sección de comentarios abierta por si alguien quiere consultarme algo, gustosamente contestaré siempre que pueda. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.